Armadillo Yo pisaba tanto que iba topo y de rebotes hechos sobre el armadillo y las botellas que había y medio sin remedio del camino por donde voy Y a la derecha se despió y a la izquierda luego se pasó, luego así se fino a mí, yo salté y que es lo que vi Un gran armadillo sin remedio justo en medio del camino, una botella junto a ella un cercador Un gran armadillo sin remedio justo en medio del camino por donde voy Un gran armadillo sin remedio justo en medio del camino, una botella junto a ella un cercador Y más abajo, un escala bajo del cabello, armadillo sin remedio justo en medio del camino por donde voy Un camionero oyendo la radio por aquí pasó y el ritmo que había y que sonaba fuerte se escuchó Yo pisaba tanto que iba topo y de rebotes hechos sobre el armadillo y las botellas que había y medio sin remedio del camino por donde voy Y a la derecha se despió y a la izquierda luego se pasó, luego así se fino a mí, yo salté y que es lo que vi Un gran armadillo sin remedio justo en medio del camino, una botella junto a ella un cercador Y más abajo, un escala bajo del cabello, armadillo sin remedio justo en medio del camino por donde voy Y más abajo, un escala bajo del cabello, armadillo sin remedio justo en medio del camino por donde voy Y más abajo, un escala bajo del cabello, armadillo sin remedio justo en medio del camino por donde voy Y más abajo, un escala bajo del camino por donde voy Y más abajo, un escala bajo del camino por donde voy